Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, el salvador, como tú no hay dos, mi bello salvador, soy salvadoreño, de corazón, de corazón. Bueno amigos en esta oportunidad vamos a hacer la pupusa con anona y para eso necesitamos la ingredientes que nos van a tener la anona. Y porque andamos comprando el ingrediente? Porque no hay que es primera vez que ellos lo van a hacer. Así que amigos, si ustedes ya han probado la pupusa de anona, si no, vamos. Vamos a preguntarle cuanto va? El material principal es la anona, ok? Acá esta, entonces vamos. Yo creo que va a necesitar que alguien le saque la comida a la anona. Con una cuchara. Ah con una cuchara lo hacen? Bueno si vi que lo hicieron allá. Vamos. 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 Así que vamos a experimentar. Si queda bien. No de veras, la vamos a hacer con una pupusa de anona. Pero lo hacemos con maíz o con arroz? Bueno, yo la probé de maíz, pero yo creo que de arroz sería más buena. Bueno, ahí está, miren. Más rosada no podía salir. Si, va, ok. Hoy vamos a extraer la comida de la anona. Con una mitad dice Diego Lin. Va. Es primera vez que vamos a experimentar eso. Nosotros y ellos también. Y ellos también, imagínense que después de las pibas. Verdad? No, y vamos a hacer algo. Y sabes que vamos a hacer algo y eran. Ajá. Digan. Puposa YS, ¿no? Ya en la pupusa YS le van a decir. Miren y la dejaban con la semilla o se la quitaban? No, la semilla se la quitaban. Ok, vale. Entonces. Déjenme decirles que las pupusas de anona nacieron este año. Ay, de veras. Por lo menos para mí si nunca las había escuchado. Yo nunca las había escuchado. Ajá. Pero tienes que ocupar la misma cosa de la cuchara. Uy. Para sacar la semilla. Sí. Ajá. La cuchara la utilizan para sacar la semilla. Sí. Sí, la raspaba. Sí. 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 Hey, Diego. Mmm. Yo traigo. Es para la pupusa. Mmm. Yo tengo una manera. ¿Cómo sacar la semilla? ¿Cómo sacar la semilla? No, pero si no. No. Bueno. Entonces. Ah, sí. Mira. Está más fácil. De veras. Como las conchas te va a tocar. Sí. La verdad es que está más fácil. Bueno. Ya, sí le había hecho un mamazo. Quizá. Tuve intenciones. Fíjense. Es más fácil. Pero. Tuve esa intención de hacerlo así. Al estilo como un mamazo. Porque si. Esa habrá la pupusa de Anona. No sé. No, pero siento que. Pero vamos a hacer que ellos la prueben también. Ah, no pues. Nunca la han probado. Claro. Y como nunca la han probado y la están inventando con nosotros. No nos van a cobrar las pupusas ni la Anona. Ja, 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 ja. Ya eso no les gustó. Mira, ya. Discúlmeme, dígale. Ja, 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 ja. Pero bueno. Ahorita estamos viendo cómo hacer una pupusa de Anona, señor. Y esto lo estamos inventando en vivo. Yo la primera vez que hago esto de sacarle la semilla con cuchara, ¿no? Pupusa de Anona va a querer. Solo en típicos. El antojito exótico. Mira, pero está bueno porque va a marcar la diferencia. Sí, vamos a marcar la diferencia. Vale, está. Doña. Y con sabor a wikiyiji. Yo solo. Ese es el sabor único. El toque. Ahí tenemos. A ver amigos, coméntenos desde dónde nos están viendo en este momento. Va, miren. Vaya. Ahí vamos. O allí. O lo echo ahí. Va. Ahí vamos a echar. Supuestamente ya no viene ninguna semilla. Ahí vamos a ver. Ah, no, aquí viene una. Ja, ja, ja. Se coló. Vamos. Esto es como purecito. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la cuesta de 1, 2 y a las... Se va... Qué carificación. Qué carificación. No es broma. Están buenas. Dale. Vamos a ver Geraldine. De veras. De veras. Se le siente el toquecito ahí. Pero... Yo quiero que se vea rosal. Y el cultivo es... Ah, no. Eso lo vamos a probar ya también. Pero yo quiero ver la reacción de la pupusera y de... Está caliente. Está caliente. De veras. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que es algo exótico. Qué tal el sabor? Está rico? No, no. No, no, no. Sí. De veras. Está buenísima. Pero hay que vengan ellos y que lo prueben. Bueno. Pues ahorita vamos a traerlos a él. Sí. Es que miren. Si hoy es la cocina fusión. Está de moda desde hace rato, señores. Vengan para acá. Ahí tienen. Vaya. Llego el momento. A ver. Vengan. Siéntese por favor. Siéntese ahí. Siéntese ahí. Ya la ha parqueado. Ya la ha partida. Y el que se siente aquí. Venga, siéntese ahí usted. Dale, dale. Es ahora que prueben la receta. Vamos a ver. Está caliente. Está caliente. Miren. Aquí ya está abriéndole. Se ve lo rosadito. Ahí va a ver. Vamos a ver la reacción de él. ¿Qué? Sí. Tiene buen sabor. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Es que miren. Lo normal es que el que cocina siempre tiene eso. ¿Y cómo la siente? ¿Cómo la siente? Pues se siente buena lo salado con los dulces. Sí. Es balance. Ajá. Es que ya probé solo una nona y dice, así una cara fea. Ajá. ¿Pero yo? Pues lo voy a probar otra vez para él. Está bueno, ¿no? Pero sí está bueno. Ah, le ha gustado. Ok. Sabe bien. Ya hay pupusas de piña. Sí. Y se siente con los dulces. Ajá, exacto. Con la calidad. Con amor. Y ahora ya sería como la pupusa de la nona. La nona. Y todos aquí ya están disfrutando, ¿verdad? La nona. ¿Verdad? Nuevo descubrimiento. Nuevo descubrimiento. Muy bien. Se ve que le gustaron los dos. Aquí ahorita voy a partir esta. ¿Aquí en los antojitos nace una nueva receta? Pues sí, probarla. Ah, sí, la vamos a probar. Pero partí la otra, ahorita. Sí, la vamos a partir. ¿Cierto? Mira siempre la parte en dos, desgraciado, porque le va a robarle el pedazo, dice. Chef tiene maño de garras. Con horchata. Y sin horchata. Vaya, vamos. Dale a Abby para que pruebe. Sí, también. Abby. Ella sola, ¿ya? ¿Comieres? Vale. Ella tenía hambre. Eso sí tiene. Lleva. Vamos a ver, Diego. A ver si está mejor que la que probaste. Está mejor. Sí, que esta tiene más. Está mejor. Está mejor. ¿Ah? La pupusa, la pupusa de la nona que está mejor que la del festival de la nona. Es que, ay, en aquella, al final se le sentía la nona. Y ese no. Es que te voy a confesar algo. Y esto me lo dijo la señora que estaba haciendo la pupusa ese día, Diego. La nona que le llevamos no estaba todavía. Todavía le faltaba su punto dulce. Y esta nona que nosotros, este, agarramos de acá, Diego. Estaba justamente en su punto, Diego. Así que, si usted... Ya la voy a probar. Le voy a quitar un poquito aquí. La pupusa de la nona. Desgraciado. Uy. ¿Qué tal, Diego? Hijo de la mañana. Vamos a ver. Yo voy a ver que lo hayas en cámara. Pero mira, yo te voy a... No, espérame. Está buenísimo. Está buenísimo. Tenemos. Tenemos más. A ver. Ahorita. Ahorita. Bueno, Diego dice que está mejor que la... Que la de la nona que probamos. Ya, mano de vino. Como siempre, ahora la pupusa. Aquí. 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 En el video. Si te gustó el video, amigos. De la nona. Ya sabes. Hazlo en tu casa. Ya viste que es bien fácil hacerla. Así que, pues, los ingredientes. Inclusive, el reto para la pupusera fue bien fácil. ¿Verdad? No. Tuvo miedo que se le descompensara. Pero mira. Allá está haciendo... A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comí. Chupándose los dedos, mira. Quiero ver. ¿Qué es lo que hizo? Venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Querías probarlo así nomás? La lona con el queso y la masa. ¿Y qué pasó? ¿Qué humo sabe? Ya se le siente diferente el sabor porque ya no va cocinado. Ajá. Pero cocinado es lo ideal. Ideal es cocinado. Así que, mire. Hoy estáis haciendo cálculos a cómo le pueden hacer las cosas de la nona cuando le pegan a pedir. Tengo que hacer un presupuesto para ver cuántas me salen de una lona. Así es. Dienes que me salen de una lona. Bueno. Así que ya saben. Lo vieron aquí. Es típico. El antojito. Soy youtubero salvadoreño. Amo mi país. El salvador. Soy youtubero salvadoreño. Siempre voy a dar lo mejor.